Proverbios 15.7 La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Mire que versículo más impresionante, más importante para la vida del cristiano. El sabio es aquella persona que escucha, aprende, pero no necesariamente, porque él ha experimentado simplemente con ver al vecino, analiza, se aleja y por convicción va por la vida, viviendo las consecuencias de cada decisión. Genere escenarios de sus respuestas y de los problemas que probablemente ha estado analizando en el día a día. Y cuando es consultado, él sabe cuál respuesta puede dar para que lo que diga sea utilizado para bien. Vea qué ejemplo más hermoso que nos entrega este versículo el día de hoy, porque dice que el sabio esparce. Y en mi mente lo que sucede al escuchar la palabra esparcer, puedo ver cómo esa palabra se esparce como que fuera una semilla. Y esa semilla es puesta en todas partes y que en esa tierra preparada, abonada, termina dando fruto y un fruto bueno para muchas personas. Pero vea cómo cambia el necio. Prácticamente ni esparce, ni pasa nada. Por lo que el necio termina hablando es básicamente como que el aire se lo termina llevando. Y aunque hayan personas que lo pueden escuchar, jamás dará fruto. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que viene de parte de Dios da fruto, se multiplica y nunca se desperdicia. Pero las palabras del necio no fructifican, no es algo que todos quisiéramos escuchar. Es más, el necio es especialista en justificar cualquier situación y ahí uno puede darse cuenta que esas palabras no lo van a llevar a uno a un lugar. Pero en cambio, el sabio escucha, aprende, analiza, comparte y por último, siempre hay fruto en lo que él dice. Y también para muchas personas más, no solamente para él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, te pedimos para que nos ayudes a tener esos corazones sabios, Padre. Esos corazones dispuestos, prestos, listos para poder servir a muchas personas. Para que podamos a través de nuestra palabra, Padre, poder ayudar a la gente a través de esa sabiduría que solo tú puedes entregar. Te pedimos también que si somos necios, Padre, podamos encontrar ese camino para ya no justificarnos y poder seguir adelante para lograr esa sabiduría que tú tanto quieras en nosotros. Le damos gracias, te bendecimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.